A los amigos debemos ayudar. Si quieres disfrutar la vida de verdad, las buenas amistades te pueden ayudar. Ni de broma debes consumir lo que de seguro te hará sufrir. Aléjate de las drogas. Si quieres evitar el riesgo de drogarte, busca amigos con quien pueda superarte. Que sepan que vivir sin drogas es vivir. Para mayor orientación, Centros de Integración Juvenil. Gracias.